Rolando, tenemos más información. Bueno, vamos a estas imágenes y ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Esto ocurrió el día de ayer, bastante temprano. Se creyó Joshua Duersen. Exacto, en la zona de San Lorenzo. Entró a los pits. Creía que era una moto. Hasta la cámara llegó. Sí, y terminó subiendo. Bueno, una señorita que trabaja en una radio donde yo trabajo me dijo, todos los días hacen esto. Yo le mostré esto, pero sí, me dice, todos los días los que vienen de allá, de Areguá, de todas las zonas, porque tienen que cumplir horario. Entonces, él no tiene mejor idea que hacer esto. Pero es peligroso. Una locura. Arriesgado. Lleva mucha gente y está a tu cargo la vida de esa gente. Y hay gente que muchas veces está sobre la banquina, sobre la vereda, esperando a colectivos. Este abrió su propio carril especial. Sí, por ahí subían las motos, se ve antes, y después se creyó también como un motoqueiro más y trató de subir ahí. Viste el carril preferencial de la zona de La Pachaco, ahí hacia Mariano. Bueno, él lo inventó acá uno. Un carril. Pero tampoco hizo mucho, porque subió un poquitito y después ya no pudo más ir a ningún lado. Ese se te va colocando para que vos te abra, y vos tenés al lado tu botito y no sabés qué hacer. Fíjate el blanco ese. Ahí viste ese, abre los perros, porque es un mastodonte que te viene. Sí, te rozas ese y chao. Ese blanquito ese quedó, pobre. Sí. Yo me voy, véanse ustedes. Sí. Pero imagínate, pequeño espacio para destruir ahí el cartel publicitario que estaba, escuche que dijo el dueño, no es luego por el tema del daño del cartel o cosas como esa, es por la irresponsabilidad de subir sobre esta vereda. Imagínate que venga peatones en ese momento, y también la gente que está viajando dentro de ese bus. Por ese lado, él reclamaba y cuestionaba la actitud de este chofer. Pero es cierto, constantemente se ve eso. Que acá en la costanera vos ves cómo los muchachos suben en su vehículo para tratar de acortar la fila, y suben ahí sobre la vereda y vienen por un largo tramo. Pero en este caso, hablamos de una zona también bastante movida. Y el señor decía, el propietario del local afectado, decía, y conste que acá no hay mucho embotellamiento, no se espera tanto tiempo. Entonces, no amerita, ni aún si estuviese con una carga importante de vehículos, tampoco. Vamos a escuchar lo que decía el propietario de este local que se ve afectado. Realmente nos sorprendió a todos. Yo vine acá al comercio, vi el cartel que está en un estado ya totalmente golpeado, ¿verdad? Entré en la cámara de seguridad y acá no suele haber mucho tráfico. Estamos en una principal en donde no hay un embotellamiento constante. Para un poquito el tráfico y luego ya fluye, ¿verdad? Pero según como pude apreciar, de repente se adelantó por la derecha una moto y automáticamente de repente el camión tomó la decisión de tomar el mismo camino de la moto y tomó un pequeño atajo por la derecha subiendo en la vereda y evidentemente no se percató que al terminar la vereda tenía una cámara de seguridad con una cartelería que fue a impactar de lleno contra, diría yo, contra la humanidad del cartel, ¿verdad? Ahora, ¿rompió o no funciona más la cámara? ¿Sigue funcionando? No, no, no. Desde ese momento ya la cámara ya no estaba operativa. Dio un volantazo, ¿verdad? Como para poder salir otra vez después de acometer el percance y se tomó su camino nuevamente. ¿No se quedó nada a verificar qué pasó? No, 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 no. En ningún momento en las cámaras de seguridad se indicó que se tuvo que bajar o interiorizarte porque había una persona, uno de los personales estaban enfrente ya esperando a que se haga la abertura. Fue muy temprano, ¿verdad? Pero todavía no se abrió. Y no, evidentemente se tomó, se continuó con su marcha. Peligrosa, yo diría, y se puede observar de que hasta intrépida, porque pasando entre dos vehículos, porque a la mano izquierda tenía el vehículo que estaba adelantándose propiamente, y no obstante, a la mano derecha estaba una moto nuevamente que le estaba rebasando al colectivo. O sea, yo creo que no es tampoco una irresponsabilidad solamente del colectivo, que de hecho lo es, sino aún también de esa moto que también está como apareciendo en el punto ciego del propio colectivo que estaba haciendo un arrasaje peligroso. Y esto prácticamente deja en evidencia que no tiene miedo a, no solamente señales de tránsito, sino que también a los que controlan las señales de tránsito, porque... Como comentaba el propietario del local afectado, independientemente a esta imprudencia también, ojalá que actúe la DINATRAN, de hecho que el viceministerio del transporte también ya sancionó a muchas empresas por maniobras como esta, y ojalá que este no sea la excepción, principalmente en salvaguarda de los usuarios del transporte público. ¿Sigue todavía el tema eso de por redondo, Mario? Sí, aunque dicen que no, sí. Hay una cuestión oficial en blanco, dicen, no, nosotros pagamos ocho horas, pagamos IPS, todo bola, le hacen hacer redondos, les exigen el tiempo, le meten inspectores, hay toda una trama dentro del transporte público. Claro, pero es arriesgar la vida de las personas que llevan, la vida de lo que van a... Además, es inútil, te dicen, es que vos no cumplís los redondos como se hace normalmente, y cada vez más, difícil porque cada vez más autos, cada vez más son ocupadas las calles. ¿Y cómo no va a haber autos si no hay colectivos? Por eso, todo un ciclo vicioso, nuestro tren de cercanía no aparece, no va a aparecer tampoco, entonces tenemos esta situación, está todo atascado, y esta gente va a hacer este tipo de maniobras, peligrosísima, porque acá no contemplamos el hecho de que, por ejemplo, personas de tercera edad ni se dan cuenta.